Se dijo mucho de que fuiste un jugador que condicionó, que no le pareció la llegada de Anselmi. Yo en ningún momento dije que no me gustó la llegada de Anselmi. Yo la verdad siempre le dije a él y sabe él, y sabe el director deportivo, y sabe el presidente, y sabe todos mis compañeros, que yo siempre hablé bien de él porque vi muchos comentarios que dicen que yo no quería competir en un lugar y es mentira. Yo creo que no era la manera en que se dio, en cómo lo manejaron. Yo no digo por el técnico, por ahí el director deportivo tuvo un poquito más de culpa, porque yo ya creo que ya había arreglado eso con el técnico, ya había hablado. Y por eso fue la... se dio esto de salir, porque me fue una cosa y terminó siendo otra. Pues se hace cuenta que estás repartiendo los regalos de Navidad en marzo, ¿no? O sea, la pregunta es por qué ahora habla Juan Escobar, seguramente le preguntan esto, pero pues en todo caso empezó un nuevo proyecto, ya está afuera, ya en Cruz Azul ni siquiera lo extrañó. ¿Sabe si lo vendieron o lo prestaron? No, sí está... No, está opcionado. Opcionado, pero el Toluca sí lo va a comer. Porque también hay que tener cuidado, Toluca dice, no lo quiero, dentro de un año. Y sigue ahí, van a regresar. Sí, sí. Y ahora... Fíjate, le preguntaba tú que ahorita tú dónde lo ponías, porque cuando se trae a Cruz Azul, me tocó estar como director deportivo con Caicinha, y realmente se trae, estaba Pablo Aguilar con Cata o con Lysnovski, y lo traemos como lateral o volante o carrilero. Realmente es rápido. Tú lo utilizaste más como central, ¿no? Entonces, tiene esa versatilidad, buen jugador, me parece a mí, creo que se ganó el cariño de la gente de Cruz Azul, lamentablemente sucedió esto. Yo creo que trataron el representante y él de manejar la versión de que él era la víctima, y terminó el plantel fortalecido, porque la versión que no se puede refutar es que Escobar le dijo al técnico, yo tengo una jerarquía para ser titular, y Anselmi dijo, perdón, y el director deportivo, aquí hay baraja nueva, y tengo que dar las mismas oportunidades, y seguramente te la vas a ganar. Hoy no le estaría, desde luego, haciendo de sobra a Cruz Azul, pero me parece que el vestidor se fortaleció ahí. Pero yo preguntaría, o sea, ¿Escobar era el corazón de Cruz Azul? Es que era uno de los sobrevivientes de la novena junto con Rivero, el único. Sí, pero todos son sustituibles, todos los que. Claro. Y aparte, yo ahorita, ¿para qué? Igual si le pregunta, dice, carnal, ya estoy en Toluca. Sí, el Toluca diciendo, ya, conséptate acá. Y las cosas hay que decirlas. Y si le pregunta a Cruz Azul, ¿ahora? Y quiere contestar, va a contestar diferente a lo que contestó, seguro, no tengo duda. O si le preguntan a Iván Alonso. Es que no se hablan las cosas. Lo de Iván Alonso, salió la gente de Pachuca diciendo, bueno, no diciendo, ahí medio dando a entender. No, no, no. Pero nadie aclaró y dijo, pasó esto y todo. No, el director deportivo tuvo un poco más de culpa, quizá, por decirle a Selmi, yo estoy de acuerdo con tu decisión. O sea, si a eso se refiere, pues ni modo que Alonso le dijera a Selmi, no, pues voy con el jugador, no, pues voy contigo, está empezando un proceso. Ahora, lo que sí es importante es destacar la postura, en este caso que ha sido muy crítica, la directiva de Cruz Azul, para darle salida al jugador. Porque en otras condiciones, valiéndole gorro lo económico, a lo mejor dice, pues este lo congelamos. ¿Por qué? Por una actitud negativa. Y lo hicieron bien, le dieron salida, está en Toluca, tiene la opción de que se ha comprado por Toluca, es un buen jugador. Y por otro lado, a Selmi. Pues la verdad es que su gestión de grupo fue buena, pues lo has visto en la respuesta del plantel, ¿no? Sí, sin duda. Recuerden que tenemos en exclusiva en ESPN, domingo a las 4 de la tarde, tiempo del Centro de México, este partido de la Selección Mexicana contra Paraguay. Paramos todos los otros eventos que hay. Todos. Quitamos Fórmula 1, este, fútbol de la Liga. Un otro sorario. A las 4 no hay nada, hay un partido a las 7, creo. Sí, a las 7 hay un buen partido, es... Monterrey, ¿no? Monterrey Pumas, buen partido. Ojalá. Ojalá. Ya andamos los dos de cualquier partido ahorita, también. Bueno, Cruz Azul, Chivas. ¿Y ayer es con Querétaro o estuvo...? Ayer estuvo, bueno. ¿Querétaro, San Luis? Sí. Sí, sí, sí. ¿Para quién? Muchos errores. Bueno, hubo goles, ¿no? Hubo goles, pues. Oye, Cruz Azul contra Chivas, ¿quién llega mejor? Azul. Sí, para mí el Cruz Azul, se acaba de ganar Chivas y creo que es un buen triunfo que tuvo. Yo creo que llegan parejos. Yo digo que empate por ahí, porque Chivas anda bien. Uy, pues como dirigí de los dos lados, he cogeado bien de los dos lados. No, ahora Chivas viene con la doble actividad. No seas político, dile qué. A ver, vuelvo al mismo tema. Chivas va a tener un partido a media semana muy importante. Entonces, si me dices que tienes que coger uno, escojo a Cruz Azul como favorito. Ándale. Yo veo muy partido, muy parejo el partido. No, tiene que tomar decisión. Yo voy por un empate. No, no, empate. Es que, mira, es en el Estadio Azteca. Si fuera en el Azul es distinto. Guadalajara, muy cómodo en el Azteca. ¿En dónde fue la historia grande de Cruz Azul en el Azteca? Donde Anselmi está haciendo realmente construcción de marca es en el Azul. ¿En el Azul? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.